La Constitución dispone en su artículo 69, que al inicio del año legislativo el Presidente de la República entregue un informe de gobierno por escrito. En la historia de México independiente, Guadalupe Victoria fue el primer mandatario en presentarlo, aunque no estaba obligado por ley. Fue en la Constitución emanada de la Revolución Mexicana, la de 1917, en la cual se estableció la asistencia del Presidente y la presentación de su informe. Con la reforma de 2008 al artículo 69 constitucional, el Presidente solo debe entregar su informe por escrito al Congreso de la Unión.